No, 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 que no va con pilas. Bueno, es lo mismo. Bien, bueno, por supuesto esto no es Whisky Dick, sino que es un whisky bastante mejor, es Glen Morangi de Cellar 13, que realmente pues es uno de los mejores whiskys de Escocia. Pero sabéis que Whisky Dick es una marca que es muy conocida aquí, es muy conocida aquí, de hecho ha sido la única marca de whisky en España que hay, y yo no creo que haya ninguna marca más, la hacen en Ávila, concretamente en las destilerías de Ávila, y pasa por ser un whisky un poco fuerte. Entonces, Whisky Dick es lo mismo que este Glen Morangi, no es Whisky Dick, eso que quede claro, es un poco la comparación como se suele hacer en el GNU, ¿no? Bueno, pues sería algo parecido. Bueno, los altavoces, nos falla el cable de esto, entonces vamos a ver si podemos oírlo un poco, y voy a hacer la presentación, por lo tanto, que ya lo tenéis jornada en textual. En el Erling 2, en el Erling 2, bien, esta es la segunda, bien, bueno, bien, os comento entonces que nosotros solemos decir que en cuestiones de código, en cuestiones de código, en cuestiones de código, todas las cosas que van, son minuciosas, que se trabajan con códigos que se pueden cortar, que se pueden pegar fácilmente, que son reusables, suelen salir mejor. En programación siempre nos da mucho miedo, precisamente todo aquello que es parrafadas de código, que después, aunque lo descifres al momento, luego al de un mes, simplemente porque ya no te acuerdas para qué habías hecho eso, porque tenemos una memoria, una memoria muy escasa, los humanos, como sabéis, entonces al final lo que sucede es que nosotros siempre decimos que todas las cosas, igual que el conocimiento, lo que se aprende, etc., todo tiene que ir poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces hay un programador que puso precisamente en la red algo que por la... bueno, ya veis que lo que significa más o menos, logic es código, en inglés, como sabéis, entonces el código es como el whisky, pierde sus efectos beneficiosos cuando se toma a grandes cantidades, y eso algunos de vosotros seguro que lo ha probado, ¿eh? Así. Yo no, ¿eh? Porque siempre me gusta muy poquito a poquito, ¿eh? Sí. A pesar de que este es bastante más suave, me imagino que si hubiese sido whisky dick no hubiese podido seguir, ¿eh? Porque realmente es fuerte. Bueno, entonces, yo en la presentación hacía una especie de... para que veáis la diferencia que hay entre las tecnologías wiki a las tecnologías XHTML, y basta que los wikis y los blogs son, por decirlo así, un poco la avanzadilla de lo que es la web 2, los servicios web 2, porque los wikis y los blogs o las bitácoras son los que han hecho posible la colaboración, que haya herramientas cada vez más potentes, y que podamos trabajar en red con software social. Hoy en día ya todo el mundo lo ve, que no merece la pena hacer hojas web en HTML, no merece la pena utilizar un ringweaver, no merece la pena... Es decir, ¿por qué? Porque hay software social, tipo blog, que es en código bastante más complicado, bastante más complicado de una simple hoja HTML, pero que lo hace invisible para el usuario, ¿eh? El usuario lo puede utilizar precisamente para crear cosas, pues, tan interesantes como una tabla. Y yo siempre suelo poner el ejemplo de una tabla para que veáis qué significa wiki, y cuando Cunningham inventó este término, que es un término que se está popularizando cada vez más, ya tenemos wikinews, tenemos medios de información wiki, tenemos wikipedias, tenemos wikilibros, tenemos wikidiccionarios, incluso en euskera, muy buena red de wikidiccionarios, y poco a poco, pues, bueno, lo mismo que pasó con los blogs, que ahora tenemos vlogs, tenemos podlogs, tenemos prácticamente blogs metidos en todas las partes. Bien, bueno, pues, fijaros que cuando estamos haciendo en wiki una tabla, una tabla, una tabla con tres campos, nombre, apellido, edad, lo veis aquí, ¿no? Si queréis lo como en las partes, nombre, apellido, edad. Os fijáis que yo para hacer una columna en esa tabla, para que me aparezca como una tabla, simplemente tengo que poner, tengo que poner precisamente lo que es la... Alguno, alguno ya está pensando mal, y eso que solo toma uno. Bien, veis la simplicidad que tiene esto a la hora de crear una tabla. En XHTML, yo cuando en tecnología los alumnos les tengo que enseñar lo que es una tabla, que es lo que más miedo me da, si les digo que para hacer una tabla hay que poner tres etiquetas, table, trs, row, tengo que poner luego td, tienen que cerrarlo, esa etiqueta. Al final, podéis hacer la prueba de 90 personas, 85, no hacen bien la tabla, por lo menos ni en la primera ni en la segunda vez que la hacen. Porque se les olvida algo, porque es muy complicado poner todas estas etiquetas, estos signos en XHTML para hacer una simple tabla. Entonces, para que veáis la diferencia, para que veáis la diferencia, porque estamos hablando de wikis, con eso comprenderéis por qué el wiki tiene realmente potencia, pues entro en mi agenda, en mi agenda, en la que tengo cientos y cientos y miles de, entre teléfonos, contraseñas, etc. Entonces, creo un nuevo titler, un nuevo titler es una nueva pastilla de información, que le llamamos nosotros, ¿no? Una pastilla, es decir, la información siempre la metemos muy poquito, muy poquito, siempre todo traguito a traguito. Entonces, si yo quiero hacer una tabla como esta, la voy a hacer ahora mismo, ejemplo, os pongo aquí ejemplo de tabla, para que veáis que realmente es potente, ejemplo de tabla, esto sería una entrada a una base de datos, podría ser. O sea, lo podéis utilizar, yo ahora os explico para el diccionario cómo lo he utilizado, entonces lo podemos utilizar para prácticamente cualquier cosa que lleve datos y que después lo podamos adquirir rápidamente, recuperar esa información rápidamente. Entonces, en ejemplo de tabla que veis hay, yo ahora simplemente cojo esto porque no me gusta escribir, tengo que reconocer que no me gusta escribir cada vez menos, es mejor utilizar el ratón, y pegamos, ¿eh? Nombre, apellido, edad, nombre, apellido, edad, estamos creando una tabla y la vamos a etiquetar en falsonomía, etiquetamos, es decir, cualquier información que nosotros metemos en una base de datos también se pone en categoría, en las categorías para nosotros la han muerto, y en vez de las categorías utilizamos falsonomía y etiquetas. Entonces, en este caso yo puedo etiquetarlo con lo primero que se me ocurre, que me viene a la mente, sería tabla, por ejemplo, sería alumnos, voy a etiquetarlo solamente con dos etiquetas, ¿eh? Podríamos hacerlo con más. Y voy a guardarlo. ¿Os habéis fijado que al guardarlo, el sistema, el sistema, wiki, lo que hace es una conversión, una conversión para crear esta tabla? Pero, ¿os dais cuenta que esa tabla, la vuelvo a ver en modo de lectura, idadzi, modo de lectura, esa tabla solo lleva la línea vertical para hacer una columna. Esa columna me crea ya todos los campos, los TEDs que posteriormente hay que meter. Pero, claro, la conversión a XHTML no la tiene por qué saber un humano. Un humano no tiene, un alumno no tiene que, un alumno, por ejemplo, de matemáticas, no le tenemos que enseñar XHTML. Sin embargo, esto, prácticamente todo el mundo sabe que tac, 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 simplemente hace una tabla. Es lo más fácil del mundo. Cunningham, cuando inventó todos estos códigos, que son cuatro códigos, cinco códigos, y que os lo he puesto en el, en lo que es el, cómo se aprende TiddlyWiki, con todas las etiquetas, que se aprende prácticamente en 10, 15 minutos. Eso el alumno, yo creo que le beneficia porque ve la potencia, la potencia que tiene esto. Una vez que lo hemos guardado, ya lo podemos dejar y hacer desaparecer incluso, podemos cerrar, y si, cerramos, vamos a cerrar todo, incluso todos los tidlers, para que veáis que están todos los tidlers cerrados, y sin embargo, aquí parece que no hay nada, y existe, en nuestra mente existe, y también en la mente del TiddlyWiki, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene puesta la búsqueda, una búsqueda más inteligente, o mejor, más rápida, por lo menos, que la de Google, porque todo lo adquirimos al momento. Entonces, si yo quiero buscar, pues no sé, Malkavian, de mi amigo Malkavian, si quiero buscar, bueno, tranquilo que, sí, si te van a meter dinero, no hay ningún problema, te van a meter dinero, van a saberlo. Ahí está. Bien, como veis, los datos, yo no he terminado de poner Malkavian, no he terminado de poner Malkavian, que ya el TiddlyWiki, el Wiki, ya me estaba dando la información. Entonces, aunque yo tengo aquí miles de datos, la información sé que la voy a buscar al momento. Esa es una de las grandes ventajas que tiene, y lo que me hizo, precisamente, que pensara, que podía utilizar para hacer incluso un wiki diccionario, el Wikidic, este tipo de herramienta, este tipo de herramienta. Dos minutos, sí. Perdona, me dicen dos minutos, voy a poner el té, no el té de coca, que es de 17 minutos, voy a poner el té negro, de tres minutos, así voy un poco más rápido, y nos avisará por la red. Bueno, entonces, en el TiddlyWiki, aquí tenemos un vídeo, tenerlo en audio, por medio de Talker, que te lo hace la conversión directamente, o tenerlo por mi misma voz, que voy diciendo esto, sobre todo pensando en gente ciega, que puedas tener algún día en clase, pues yo creo que viene muy bien, que en vez de, que no lo pueden leer, y lo pueden descargar en audio para oírlo. Entonces, tiene muchas ventajas el Wikidic, y no olvidemos que TiddlyWiki, lo tenéis, esta, la voy a colgar ya, lo que sería la última edición en euskera, en castellano posiblemente también la voy a colgar, en una versión de las primeras, uno y pico, está en la red, sé que la gente lo está realmente utilizando, y no olvidemos que incluso hay gente como Evan Williams, que es el autor de Blogger, que ganó tanto dinero cuando Google, cuando Google compró Blogger, Evan Williams, que ahora ha creado Audio, una web también muy interesante, como sabéis, para podcasting, ha dicho nada más y nada menos, que realmente es una de las aplicaciones más importantes que la ha visto últimamente. TiddlyWiki es muy importante, pero es verdad que hasta que no se empieza a utilizar, no se sabe de la potencia que tiene. Entonces, en este caso, para un diccionario, podemos encontrar rápidamente cualquier término que hayamos metido en el diccionario, y con ello podemos, como os he dicho hoy, podemos hacer la guerra, la guerra precisamente a lo que yo llamo la guerra contra nuestra memoria, la memoria que no es de elefante la que tenemos. Gracias a TiddlyWiki, y es una cosa de que nosotros no solemos dar importancia en la enseñanza, gracias a esto podemos asesinar lo que se ha llamado el aprendizaje memorístico, que tanto gusta... Ya me está avisando, el té de coca ya está hecho, no ha salido el sonido... Bien, bueno, no importa, por lo tanto tengo que acabar, luego si tenéis alguna pregunta, pues os pregunto y os animo a que utilicéis versión Wikidic para hacer diccionarios, o TiddlyWiki para otros menesteres como agenda. Es el mismo documento y está hecho con Javascript, por lo tanto, lo que ocupe en esa... Es verdad que es para proyectos no gigantes, es decir, proyectos de grandes bases de datos, estoy hablando, pues, qué os voy a decir yo, y sobre todo si hay imágenes, etc., de un millón de registros, esto no vale, pero sí vale para lo que todos los humanos, los profesores, los alumnos hacemos normalmente, para tener nuestra propia agenda, para tener nuestro propio blog de notas, para tener nuestro propio diccionario, para tener... para eso sí, y para eso es muy potente. Fijaros que yo a veces con los alumnos les suelo decir que cuando buscan la información, fijaros que ahora estoy sacando uno, CAT, por ejemplo, CAT, y la información va tan rápida que el ojo no lo llega a reconocer. Entonces, claro, a veces los alumnos me he encontrado en que dicen, pero si estoy buscando y no me aparece, les digo, no, es que de ojo andas mal. Mira bien, mira bien, mira bien porque lo estamos sacando.